Tu voz ya me tiene muy mal Son más de las cuatro Entiende que no quiero hablarlo No tiene caso Ya cuelga o te voy a colgar Te odio demasiado No llames ni me busques más Me estás desesperando No me dejas vivir Ya no te soporto, me estoy enojando Ya no quiero seguir Hablando del pasado Te lo voy a decir Te amé como nunca a nadie he amado Te burlaste de mí Me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño No quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no te amo No necesito más de tu hielo Fuera, ya no te extraño Mejor cortemos por la plaza insano Fuera, al fin y al cabo Hay alguien que me está esperando Te he dicho que no vengas más ¿Qué quieres? ¿Qué hago para que no molestes ya? No traigas regalos Ya vete, ya voy a cerrar Que ya me estás cansando No llames ni me busques más No me estás desesperando No me dejas vivir Ya no te soporto, me estoy enojando Ya no quiero seguir Hablando del pasado Te lo voy a decir Te amé como nunca a nadie he amado Te burlaste de mí Me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño No quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no te amo No necesito más de tu hielo Fuera, ya me haces daño Mejor cortemos por la plaza insano Fuera, al fin y al cabo Hay alguien que me está esperando Te lo voy a decir Te amé como nunca a nadie he amado Te burlaste de mí Te burlaste de mí Me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño No quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no te amo No necesito más de tu hielo Fuera, ya no te extraño Fuera, ya no te extraño Mejor cortemos por la plaza insano Fuera, al fin y al cabo Hay alguien que me está esperando Hay alguien que me está esperando Hay alguien que me está, que me está esperando Te amo, te extraño Fuera, fuera Te amo, te extraño Oh, 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 oh